En este fin de semana, en el marco de un mes en que tenemos alrededor de siete reuniones culturales, porque falta coordinar una, tendremos un gran recital folclórico. Viene Esteban Echanis, que es un músico de Correa, radicado ahora en Buenos Aires, quien ha invitado para esta ocasión a un par de músicos de alto nivel con los que está realizando una gira nacional. Se trata de Juan Manuel Lopetegui, que es un pianista muy destacado de La Plata, un pianista folclórico, que hace un repertorio como el que acá han cultivado Bruno Orgaz u otros pianistas populares, y también viene Gustavo Chazarreta, que es una figura muy conocida por la gente que gusta del folclore, alguien que actúa normalmente con Jorge Rojas de los Nocheros, con el dúo Coplanacu, con Rally Barrio Nuevo y otras figuras notables. Quiero destacar que en la ocasión Chazarreta presentará su última producción discográfica, que podrá ser adquirida, que se llama Para Ganarle al Silencio, en el que canta algunos temas en dúo, con Horacio Vanegas, con el nombrado Jorge Rojas, con el dúo Orellano Lucoa y con su propia madre, que es santiagueña, por eso se dice que él es un cordobés con raíces en Santiago del Estero, que vive en La Plata y normalmente actúa en Buenos Aires. Es decir, eso da una idea de su actual dimensión nacional. Será, como ya dije, el domingo 6 a las 19.45 en Biblioteca Rivadavia, se puede reservar las localidades a precios populares, y habrá ocasión también de adquirir el otro producto discográfico que se presenta, Despertar, que ha sido realizado por Esteban Echa.